A pocos días de concluir la actividad electoral en el Estado de Hidalgo, Abelino Tobar Iglesias, candidato a diputada local por la vía plurinominal del Partido Verde Ecologista de México, y Blanca Cecilia Guzmán Delgado, candidata a diputada local por el Distrito 14 de Actopan, realizaron un recorrido por las principales calles del centro de Miskagola de Juárez Hidalgo, donde convivieron con comerciantes, vecinos y peatones para enfatizar sus propuestas de trabajo. Ya estamos en la última semana, hemos podido ya tener la oportunidad de andar recorriendo ya diferentes municipios de varios distritos del Estado, y hemos hecho una campaña muy cercana a la gente. Una de nuestras propuestas van encaminadas al cuidado del medio ambiente, es precisamente atender con una línea de denuncia ciudadana. Las mayores necesidades que hemos recogido de la gente es el tema de la inseguridad, comunidades que no cuentan con el vital líquido que es el agua. Una de nuestras propuestas va encaminada a los jóvenes que van saliendo de las universidades, a que puedan conseguir su primer empleo, que a las empresas podamos otorgarles incentivos fiscales para que puedan contratar por primera vez a los jóvenes.